Anoche soñé Y al despertar me di cuenta que era una ilusión Porque tú vives, vives dentro de mi corazón Y al despertar me di cuenta que era una ilusión Porque tú vives, vives dentro de mi corazón Qué linda te vi, con tu belleza incomparable Tu preciosa sonrisa, amor es agradable Yo no quería despertar y volver a la realidad Junto a ti quería estar y amarnos de verdad En mi mente siempre estás, de aquí nunca te has marchado Porque mi corazón, de ti está enamorado La, 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 la... Qué linda te vi, con tu belleza incomparable Tu sonrisa preciosa, amor es agradable Yo no quería despertar y volver a la realidad Junto a ti quería estar y amarnos de verdad En mi mente siempre estás, de aquí nunca te has marchado Porque mi corazón, de ti está enamorado En mi mente siempre estás, de aquí nunca te has marchado Porque mi corazón, de ti está enamorado 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 Y de ti está enamorado En mi mente siempre estás, de ti está enamorado